Buenas tardes Sebastián, buenas tardes a toda la audiencia y miren qué lindo que es este paisaje tan hermoso aquí en la pileta en el Club Atlético Talleres disfrutando pero con protección y también con un mensaje sobre todo para la gente que viene a la pileta de que se cumplan los protocolos estamos con Cecilia, Zacarías ella es secretaria de aquí, de este club y bueno nos va a hablar un poco cómo se viene trabajando en este club Sebastián, buenas tardes Cecilia, cómo estás y bueno ya un mes casi de esta inauguración Hola, bienvenidos a casa nuevamente, gracias por acompañarnos siempre están presentes en las distintas situaciones del club bueno en esta mucho más especial venimos desde el primero de diciembre con la temporada de pileta inaugurada con las colonias de vacaciones habilitadas todo lo que tiene que ver con el protocolo se cumple, es difícil esto es un poco a prueba y error más que nada por la dependencia del socio más que nada porque bueno la gente estuvo mucho tiempo encerrada muy cansada, mucho tiempo adentro y bueno eso hace que llegue el verano y que la gente quiera distenderse pero bueno, en la institución seguimos trabajando con el protocolo TAR lo estableció Nación, Provincia y a lo que se adhirió la Municipalidad tenemos dos turnos, está habilitado en dos franjas horarias se trabaja por burbuja, van a poder ver que los sectores están justamente marcados delimitados para que el socio pueda ubicarse en su burbuja si es con el grupo familiar mucho mejor no se puede salir del perímetro de aquí, del sector de piletas no se puede deambular dentro de la institución esas son las medidas de prevención al ingresar pudieron ver que hay un sanitizante para que el socio pueda lógicamente tener las medidas de precaución le pedimos que cuando lleguen a la puerta de la institución lo hagan con barbijo y acá lógicamente pueden circular sin barbijo y pueden estar libres disfrutando de las piletas, del verde y del sol que siempre se presenta en este sector del club. Muy bien, bueno trabajando con protocolo y también con conciencia Sebastián, si querés podemos hacer un recorrido Cecilia, si nos permitís para poder hablar con la gente Por supuesto, adelante y bueno, que todos los televidentes puedan ver y quienes tengan ganas puedan acercarse a la secretaría del club los cuidamos mucho que puedan averiguar y puedan querer venir a la colonia traer a los hijos a la colonia y que puedan querer venir a sacar el derecho de pileta y asociarse, van a ser bienvenidos Perfecto, muchas gracias Bueno, uno de los detalles Sebastián era que los derechos de pileta se podían vender el 50%, ¿no? Por eso vemos que está bien distribuido para que se pueda trabajar con la responsabilidad posible y hablando de que esta semana en el inicio de esta semana ya es notable la gran cantidad de contagios así que se intenta disfrutar del verano pero con protección Hola, ¿qué tal? Lo molestamos un segundito ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿ustedes? ¿Cómo es su nombre? Franco Franco, disfrutando un rato al aire libre Sí, contento contento que el club pudo abrir y que bueno con todos los protocolos y la verdad que muy bien porque lo vienen organizando muy bien muy progresivo la gente se está adaptando la gente entendió que tenemos que hacerlo entre todos porque si no el club solo no puede y bueno, ahí va yo creo que vamos a andar bien Bueno, es impresionante el sistema de burbuja y cómo se respeta Pero, perfecto ya de entrada en diciembre el 2 de diciembre comenzó fue todo muy paulatino y la verdad que de 10 ¿Usted vino con sus hijos? ¿O vino solo? Sí, sí venimos todos los días somos 4 ahora estoy solo con mi nene pero la verdad que muy bien y lo que te digo está segmentado en dos partes y funciona muy bien Muy bien Bueno, muchas gracias y por último preguntarle ¿ese mate? ¿mate caliente? ¿frío? ¿amargo? Mate, mate caliente sí, sí ¿Un buen amargo? Sí, sí Muy bien impresionante Bueno, muchas gracias Qué bárbaro no se baja con el calorcito que hace igualmente la gente apuesta por el mate amargo yo me voy a recorrer permíteme Ivana que bastante divino qué ganas de meternos a la pileta de disfrutar sí, decime Sí, le vamos a contar a la gente vamos a recorrer las piletas de la ciudad de Paraná durante todo este mes de enero así que en algún momento si te querés refrescar no hay ningún tipo de problema está todo arreglado con la producción y otra cosa sos del Tereré Yo me meto yo no tengo problema Perfecto Hola, ¿los molestamos? Señora, ¿disfrutando de la pileta? Sí Bueno, se está justo preparando ahí Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Está ya la cámara lejos no se preocupen Bien, bien, todo bien Bueno, la veo divina se ha venido con el bronceador anteojos Diosa Gracias ¿Cómo se vive realmente el día el día de pileta con protección? Sí, con protección Sí, sí ¿Cómo ve usted este tipo de protección que es la burbuja que tienen en los clubes? Bien, bien tienen bien protocolo hay alcohol cuando ingresas entras con barbijo todo bien perfecto Ajá, muy bien ¿Y de dónde es usted? Disculpe que me ve Yo vivo en Gualeguaychú ¿Vivo en Gualeguaychú? Sí Ah, mire Cerquí Soy de acá pero vivo en Gualeguaychú Sí Bueno, le mandamos un saludo porque nos están mirando en Gualeguaychú Bueno, perfecto Saludos a todos Gualeguaychú ¿Alguna persona en especial? No, no, no están todos acá mis familiares Muy bien Bueno cerquita de tus pagos ahí Sebas Gualeguaychú Gualeguaychú No sé cuánto hay de 90 kilómetros 90 kilómetros Vecinos Vecinos, vecinos aquí con la amiga Chicas, ¿las molesto? No les voy a pedir un tereré porque no se puede pero veo que están respetando cada uno con su mate Sí, sí Cada una tiene su mate Muy bien Algunas coman tereré y otras mate Muy bien Y la distancia también estar en la burbuja compartiendo el mate Sí, sí cada una en su todos en la misma burbuja Ajá Pero siempre respetando ¿Ustedes son del club, chicos? Sí, sí jugamos al básquet ¿Al básquet? Sí, todos acá él también Él también ¿Y cómo están viviendo esta nueva vida, no? Con la pandemia coronavirus ¿Ustedes están jovencitos? Sí, es bastante complicado por ahí los partidos y todo eso externeamos bastante Ajá Pero de a poquito vamos volviendo y está bueno Muy bien Bueno, mira si podrás observar Sebas cada joven tiene su equipo de mate Le vamos a preguntar ¿Cómo es tu nombre? Luciana Luciana Y bueno, ¿y de qué se charla una tarde tan linda como esta? Y nada está bastante bueno que por lo menos pudieran abrir la pileta como para pasar el rato ¿Sí? Sí Sí, sí, muy bien No me quieren decir de qué están hablando ¿Eh? No, charlamos más que nada de lo que hicimos en las fiestas ¿En las fiestas? Claro Claro de cosas de cualquier cosa de lo que salga ¿Y ustedes que son la juventud se cuida? Veo que acá tienen los mates pero en su casa el barbijo ¿Tienen conciencia, no? de lo que está sucediendo Sí, siempre porque también tenemos nuestros familiares más grandes abuelos, tíos lo que sea y hay que respetar para cuidarlos a ellos también porque a nosotros no nos puede pasar nada pero a ellos sí Muy bien